Gracias por preferirse en este noticias Luz Estela Huitrago Grajales es la madre de Brian un joven de 13 años que padece una enfermedad huérfana ella ha redireccionado su campaña de comprar una vivienda digna para su hijo que está en silla de ruedas a buscar un tratamiento que le permita nuevamente caminar la madre de Brian nunca pensó que el dolor que sentía su hijo en las piernas fueran los síntomas de una enfermedad que no le permitiría controlar el sphincter ni caminar Brian es un niño de 13 años que hace dos años sufrió una enfermedad llamada hidrosiringomielia él comienza a presentar unos síntomas muy mínimos como el dolor en sus piernas entumecimiento y mucho peso yo lo consulto con los especialistas de acá de Tuluá cuando ellos me dicen que pues es por el deporte porque está practicando porque va al colegio pero resulta que los síntomas empiezan a avanzar y Brian empieza a caerse a perder su fuerza y ya de un momento a otro Brian no vuelve a caminar una vez fue detectada la enfermedad la madre junto con su esposo que vivía en una finca consultan especialistas donde neurólogos, neurocirujanos, fisiatra y neprólogos atendieron a Brian me desplacé hasta el casco urbano porque Brian tiene que estar en terapias va al colegio entonces desde una finca me queda muy difícil resulta que yo inicio en diciembre una campaña aceptando su enfermedad con mucha fuerza y mucha fortaleza inicio una campaña en pro de darle una vivienda a Brian porque quería mejorarle su calidad de vida quería que pues Brian tenga un mejor espacio aparte porque pues la vivienda acá donde estamos no es de nosotros y nos dejaron vivir en un cuarto de esta manera mientras el padre Brian continúa en la finca la madre fabrica manillas para vender y recaudar dinero que pueda financiar las terapias la idea era recoger cuatro mil personas que me donaran diez mil pesos pero esas personas iban a recibir una manilla era el objetivo central comprar una vivienda para que Brian estuviera mejor pero resulta que yo contacto a la señora Luzneidy Telles la mamá de Ivana y ella me cuenta de lo que van a hacer con su hija entonces yo empiezo a indagar a preguntarle y es por eso que hoy quiero seguir con la campaña pero en pro de tratar de que Brian también reciba ese tratamiento es por ello que ahora Luz Estela busca junto con su hijo la alternativa de consultar un médico especialista en Bogotá el doctor Felipe Torres para que valore las condiciones del niño y analice la posibilidad de volver la movilidad de las piernas a Brian que nos ayuden porque yo quiero caminar para ir al colegio sin silla de ruedas sin que nadie me tenga que estar llegando al descanso al salón al segundo piso ni nada de eso para que yo pueda estudiar también piloto de avión ingeniero de sistemas todo eso que nos ayuden para poder hacer el tratamiento la familia espera que la implantación de células madre sea la solución para que Brian pueda volver a caminar y por eso se encuentran realizando una rifa de una ternera por el valor de 10.000 pesos para recaudar el dinero necesario que les permita viajar a Bogotá